hola mi nombre es mía y hoy voy a hacer un vídeo aquí con estos amigos y también para decirles que por decisión de cada uno de ustedes que se hará un que se hará el torneo y también se hará y un sorteo sorteo para los que dijeron sorteo y más aunque este es amigo yo con mi son tería como aunque este es amigo como y un canter aunque que va a ser aún para los que dijeron que va a ser para los que dijeron perdón pero tengo que no es lo que es que no? he comprado leche aunque a Nice one Creo, si, si estaba ahí So, para el torneo hay que ponernos de acuerdo Este amigo baila bien, muy bien Ahí está Oh my gosh, qué buena puntería Ya quisiera tener yo un poquito siquiera Wow ¿Cada ahí está? Ahí está Estaba Aquí está un campus Wow, hay uno atrás, si Hello Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Wow Wow Vamos, vamos, acaba el tiempo Me atoré, me atoré, me atoré, me atoré Ahí está, ahí está Ahí está No te muevas amigo, no te muevas No se muevan tanto No se muevan tanto Stop, stop, stop Ash Ahí están dos Nice Doble kill Ahí está este amigo Ash ¿Cómo es que tienen tan buena puntería y yo no? Ash Aquí está este Aquí está este No Por qué Ahí está, ahí está, ahí está Come on Wow 20, 16, 14 Vamos a echar nosotras Nice Sorry Wow, dragona atrás Wow How is that Oh my gosh Come on How is that Ahí está No maten mi torreta Me atraviesa todo Y ahí está Ahí está Wow, nice El camper Come on my friend Dispara Dispara, stay Ahí está Este otro Come on Me lo ganaron Nice Ahí están los dos Mmm Nice Oh my gosh Qué susto Ahí está Wow Wow Oh Perdón por las notificaciones Amigos Wow Wow Nice Come on Ahí está No 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 como me pidan oh una torreta oh my gosh me ganó la torreta ahí está come on la torreta apúrate se acaba el tiempo no todavía falta un buen rato ahí está 3, 3, 3 nice 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 ya se puso pesado muy pesado no se me acabó el piso ahí está ahí está ahí está también yo ahí estoy ash ahora sí se acaba el tiempo adiós amigos un saludo para todos ustedes ash un camper un saludo para todos los del clan los miren en el siguiente video adiós y vamos a ver ¡Gracias!